El director técnico, Julio César Valdivieso, es quien baja primero y baja con la copa. Con la segunda fiesta, la algarabía nuevamente en el aeropuerto Jorge Wilterman de la hinchada, que ven llegar la copa de la mano de Julio César Valdivieso, pide la bandera ahí que está colgando de la ventanilla del avión, el director técnico que logró la hazaña, acompañado de su hijo, el resto de los jugadores, todos con la medalla de campeones y con el aplauso de la gente, a ver, escuchemos el audio ambiente de la gente en el lugar. El alcalde Diego es el que hace el recibimiento y que los espera en la pista del aeropuerto. Bueno, ahí está el primero en recibirlos, acompañados ellos de la Virgen de Urcupiña, con la imagen a la cual ellos entregaron toda su fe y no les decepcionó, ¿no? La mamita de Urcupiña les dio una victoria. Y ahí están ellos, posando para algunas fotografías, la presidenta del Consejo Municipal junto a los jugadores. Esa copa que le han sacado brillo, ¿no, Carlos? Exactamente, le han sacado brillo y además que todos los jugadores están súper emocionados. Vemos que hay caras de alegría. Están saludando también a sus familiares que han venido a recibirlos acá al aeropuerto. Y uno de los dirigentes es el que está llevando la imagen de la mamita de Urcupiña, quien les ha dado tanta suerte y les ha dado la fe y la esperanza de salir campeón. Ahí están los jugadores. Saludan en este momento a la hinchada que está esperándolos. ¡Grita la hinchada! ¡Grita la hinchada! ¡Viva en la aurora! Muy bien. Carlos, le damos tiempo para que bajen con todos los equipos hasta la plataforma de recibimiento a los jugadores. Nosotros hacemos una pequeña pausa.